Este, Chila va a tomar la iniciativa de tirar una pelota normal, ¿ok? Bien. Vamos vuelta, esa pelota la vamos a convertir en una pelota de basketball. Vamos a hacer esto, eso. Lanza al básquet la pelota. El básquet es una de ustedes. El básquet es una de ustedes. Y esa de ustedes agarra la pelota y se la lanza a otra. Vamos, vamos. ¡Epa! 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 Yo no sé qué hago con los sacos. ¡Epa! 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 Ahora, ahora, vamos a una pelota de no fútbol americano de punto de sal. Vamos a una pelota de... ahorita lo habíamos dicho. De fútbol. Soccer. ¡Soccer! Vamos. Soccer. ¿Quién fue la última que me agarró la pelota? No sé, no me cuento. Pero yo la tengo aquí. La tengo aquí, ¿eh? Aquí. Soccer. ¿Qué es como esa? ¿Por qué voy a poner la pelota de no fútbol? ¿Si? No sé. Se la va en la boca a la viejita. ¡Ay! ¡Ay! Yo se la hice aquí oye! ¡Se la va en la boca la viejita! ¡Ay! 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 Digo yo No, espérate Vamos que lo vamos a hacer Vamos a ver Isabela Isabela tienes una espada en la mano Una espada Pasa la espada Al que quieras Esa espada la vas a convertir en un cuchillo Pásasela A China China, ese cuchillo Lo vas a convertir en una daga Una daga Daga, daga, daga Ok Vas a convertir esa daga En una tijera Esa tijera se la vas a pasar a ella Y ella va a convertir esa tijera En un cigarrillo Un cigarrillo Un cigarrillo ¿No caminas? Un cigarrillo Un cigarrillo Un cigarrillo Pásame 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 Sigando A él Y lo vas a convertir en un tabaco Un puro Ahora sí El puro El puro Ay, qué delicado Sí ¿Qué delicado? ¿Qué delicado? Ese puro Conviértelo en una estacua Conviértelo en una estacua Bien Bien Vamos a hacer este ejercicio Todos van a caminar rápido Rápido, rápido De volver así corriendo Sí ¡Escatua! Caminamos Vamos Uno, dos Al revés Al revés Cada quien con su pareja Baila, baila, baila Baila ¡Escatua! Baila Estatua 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 Lle Mucha risa Vamos a hacer...